Marcelo, a ver. Buenas noches Marcelo, bueno, consultarte qué análisis hacer esta nueva derrota y por qué optaste hoy por tantos cambios dentro del once inicial. Gracias. Obviamente que nuevamente no esperamos sin nada, sí, estamos doloridos, tristes, pero bueno, como dije el otro día, hay que levantar la cabeza y seguir. Todavía tenemos varios partidos para poder sacar adelante y claramente hoy hicimos, creo yo, un partido discreto en el cual tuvimos muchas opciones de gol y claramente, ¿no?, que hubo dos penales que el árbitro tranquilamente lo dejó pasar. Opté por varios cambios porque necesitamos estar seguro, sobre todo en la línea defensiva, en zona media necesitábamos ser más agresivos, entonces por eso decidimos de poder hacer algunos cambios, siempre pensando en el rival y en el equipo, ¿no? Y creo que estuvimos a la altura más allá de que otra vez nos quedamos sin nada. Marcelo, acá, buenas tardes, buenas noches ya. Si bien, obviamente no sos responsable de esto porque estás hace poco al mando del equipo y los culpables son otros, pero te tengo que preguntar porque hoy se está en puesto de descenso este año, de cara al 20-24 arranca último en la tabla de los promedios y la crisis institucional y futbolística está a la vista. ¿Hay salida? ¿Cuál es la respuesta que ustedes que están en el día a día ven en cuanto al equipo? Creemos que el equipo hoy tuvo una respuesta, tuvo una respuesta. Está más que claro que tuvimos más situaciones que Racing y tuvimos dos penales que el Álvaro no nos quedó. Entonces, ante esas situaciones es casi imposible. Porque es verdad que tuvimos errores porque los dos goles de rivales fueron dos errores nuestros. Pero el árbitro también tuvo dos acciones que tranquilamente puede haber sido el empate y la victoria de Abel. Entonces, no sé si caer sobre el árbitro, pero fueron acciones muy claras. Hubo dos veces, tuvo para sacar la amarilla, la primera era para pulsarlo a Piovi, la primera es clarísima. Le pega un codazo al costado en la disputa con el tanque. Entonces Racing se quedaba con lo menos, no cobra nada. Hubo una segunda amarilla en el segundo tiempo en el final, no cobra nada. Hubo dos penales. Si uno ganó espalda a Hudson, no cobra nada. Fue el mismo penal que le cobró a Racing. Entonces, es difícil así. Porque estamos jugando en contra de todo. Si quieren que BBL se vaya a la B, que nos avisen antes. Y no competimos. Es muy difícil. Entonces, es verdad que nosotros tenemos que corregir nuestros errores. Y tenemos errores que son puntuales porque fueron dos goles de Racing. Y después, con respecto a ver, cuando pasan estas cosas, es verdad que venimos cometiendo errores hace tiempo. Y me hago responsable y me hago cargo también. Pero es un conjunto de cosas. Y es verdad que el club no está en las mejores condiciones. Y además, sabemos de que es un año de elecciones también donde todo implica. Ellos lo quieren sacar adelante. Ellos lo quieren sacar adelante. Están convencidos. Y están convencidos de la propuesta. Después nos vamos a equivocar. Pero creo que es un conjunto de errores. De todas partes, ¿no? Marce, las apreciaciones que hacés vos es la misma que vimos nosotros. Con la diferencia que tenemos de 70, 80 metros, 90. Las jugadas no tuvimos tiempo de volver a haber alguna repetición. Más allá de las cosas que nos llegan por un mensaje, por un teléfono, una foto, si marcan la línea del offside o no. Cuando llegaste al vestuario... Yo vi todas las imágenes de ahí. Ahí. En el banco. La primera es el corno offside de Florentín. Que ni siquiera no llega a tocar la pelota con la cabeza. O sea, tranquilamente no la podrían haber cobrado. La cobraron a favor de Racing. Después Piovi salta a cabecear con el tanque. Le pega un codazo. Claramente es la segunda amarilla. Se tiene que ir expulsado. La primera de todas, la primera falta de Piovi. Es último hombre. Esa no la dije. Supuestamente había otro jugador de Racing cerca. Por eso no la cobra como último recurso. Y los otros dos penales es clarísimo. Hanson le gana la posición. Lo toca, lo agarra un poquitito. Es la misma falta de Racing. Y la última a la mano de... Bueno, cuando comencé a... Cuando patea el arco, Godín. Godín está un metro de él y me dice... Le pega la mano. Bueno, entonces fueron varios errores que fueron a favor de Racing y claramente en contra de nuestro. Marcelo, ¿cómo estás acá? Buenas noches. Buenas noches. Alguna vez en confianza un técnico me dijo... Hoy no podíamos perder. Ellos con técnico interino. Nosotros tratando de salir adelante no podíamos perder. Bueno, ¿crees que juega esto en la realidad, digo, la situación de Vélez y todo esto que están viviendo? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, no es fácil para los chicos poder afrontar este tipo de problemas. A ver, Vélez es un club que siempre estuvo dentro de los primeros puestos. Y Vélez es un club grande y Vélez ha ganado todo. Entonces no estamos acostumbrados a jugar esta clase de torneo donde estamos peleando el descenso. Y para los chicos es muy difícil. Y no es lo mismo poder competir ante pelear un torneo que peleando el descenso. Entonces hay momentos en los cuales a ellos les cuesta un montón. Es lo que hay, es lo que tenemos y sabemos que lo tenemos que sacar adelante. Y hubo respuesta. Porque creo que hoy, más allá de haber perdido, nosotros hemos empatado el partido y hemos tenido dos o tres situaciones muy claras. Muy claras que no las podemos concretar. Entonces cuando uno, cuando viene todo negativo, es difícil de poder salir adelante. Y más cuando pasan estas cosas como las que pasaron hoy. Que fueron dos penales claros y dos faltas para Amarilla y expulsión de Piovi. Entonces creo que es un conjunto de cosas. Y no queda otra que levantar la cabeza mañana, seguir entrenando, afrontar el partido que hay contra Tigre y tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible en estos seis o siete partidos que nos quedan. Buenas Marcelo, acá Axel Barrio para Cráez del Sur. En la semana se vieron a los hincha de Vélez autoconvocarse debido al mal presente, tanto deportivo como institucional. Y bueno, ahora después de esta derrota, ¿qué mensaje le dejás al hincha de Vélez de cara al futuro? Que vamos a seguir trabajando, que los chicos están predispuestos a sacar este momento negativo, que vamos a dejar todo por Vélez. Nos podemos equivocar, me puedo equivocar, los jugadores se pueden equivocar, pero vamos a dejar todo para sacar este momento adelante. Y creo que hubo respuesta porque para Argentina fue un partido muy parejo. Y hoy con Racing hubo momentos que fuimos superiores. Es verdad, tuvimos errores, los pagamos caros, pero tranquilamente podíamos habernos llevado a un punto de Avellaneda, en lo cual está más que claro que el árbitro influyó, ¿no? Buenas noches Marcelo, Iván Levato para Romangol. Preguntarte en lo futurístico, sentir que hay una mejora, que el equipo ha evolucionado respecto a lo que venía mostrando en los otros partidos. Y preguntarte, ¿no? Si pudiste hablar con Leandro Rey Hilfer post partido, si te dio alguna explicación acerca de las jugadas, de las polémicas. Sí, vi momentos en los cuales creo que el equipo estuvo a la altura. Nosotros buscábamos tener los bloques bien cortos, tratando de que Racing no filtre, porque ellos juegan muy bien cuando conectan. Y creo que pudimos controlarlo bien, y de contra tuvimos situaciones muy claras. Es verdad que cuando no convertís sobre un arco, recaí sobre el otro, y más cuando también tenemos algunos errores puntuales, que sabemos que no los podemos cometer. No los podemos cometer porque a esta altura los pagamos caros. Pero hubo momentos en los cuales el equipo, yo creo que tuvo buenos momentos de fútbol. No lo podemos sostener. Es muy difícil poder competir ante esta situación. Pero hay que seguir. No queda otra que seguir intentándolo. ¿Y con Leandro, si pudiste hablar con Leandro, si te dio alguna explicación de la polémica de él? No, no, porque aparte uno le habla, por ahí a veces le pega un grito, porque adentro del campo de los juegos no se escucha nada. Y es como que pasás desapercibido. Y ni te miran. Ni te miran. Y hay a veces que del lado de Vélez piden acciones de juego, pedimos algo para que vayan a verlo al bar, y ni siquiera te miran. Entonces, yo creo que también se tiene que hacer cargo. O sea, que se hagan cargo. Que hay errores. Marcelo, acá, Pilar Blanco, para R-770, es un plantel muy juvenil. ¿Cómo se hace para manejar la cabeza de estos jugadores, teniendo en cuenta los partidos sin victoria y también el defensa? Nosotros estamos todo el tiempo con ellos. Tratamos de corregir sobre los errores que vamos teniendo puntuales. Y a partir de eso, tratarles de estar encima, de que estén tranquilos. Porque es muy difícil jugar o competir sabiendo de que estás en una zona complicada, donde estás peleando el descenso. Y muchas veces se ve reflejado. Y nos damos cuenta de que hay momentos en los cuales pesa competir. Por eso no es tan sencillo. Es fácil estar del otro lado. Y por ahí muchas veces criticar. Y muchas veces decir, ¿por qué juega este jugador y por qué no juega el otro? Entonces, nosotros lo tratamos de reorganizar el equipo y de poner un equipo que trate de competir y que esté a la altura para ese partido. Entonces, lamentablemente, en fútbol profesional, en fútbol de primera, es muy difícil poder competir con muchos chicos. Tiene que estar acompañado de gente con más experiencia. Y bueno, a veces por ahí uno escucha. Yo estoy dando mi primer paso, pero escucho, observo, trato de escuchar a muchos entrenadores, a gente, a periodistas mismos. Y no es nada sencillo. Pero bueno, es como dicen todos, con el diario del lunes puede hablar cualquiera. Pero hay que estar en la cabeza de esos chicos que quieren sacar este momento adelante. Porque hoy, hoy quizás los maltratan, quizás no los protegen. Y nosotros tratamos de protegerlos, de estarles encima. Y saber, y darle la tranquilidad de que estamos seguros de que vamos a salir de este momento. Así que confiemos, hay que confiar en los chicos, en los más grandes, y tratar de sacar este momento negativo. Marcelo, Alan Palabrino, para Minuto Deportivo. Mencionaste justamente hoy que si a Bellis lo quieren mandar a la B, que nos avisen, así nos jugamos. ¿Ese mensaje para quién es exclusivamente? ¿Para la diligencia que tiene que estar más presente? ¿Para los directivos de APA o directamente para el director del arbitraje? No, yo creo que esto nos tenemos que hacer cargo todos. Yo estoy diciendo que hubo errores puntuales y claros, porque hubo dos penales seguros y dos manos. Bueno, una amarilla que era segura, la primera de Piovil, y la última, ustedes la vieron, es falta, y es amarilla. Entonces, estoy diciendo algo, me parece que no es nada de otro mundo. Estoy aclarando que para mí tuvo errores puntuales que nos llevaron a la derrota. Creo que se tienen que hacer cargo los árbitros, se tienen que hacer cargo. No es para nadie, ni para la diligencia, ni para la Superliga, ni para nadie. Yo creo que se equivocaron y se tienen que hacer cargo. Última pregunta. Marcelo, ¿cómo está? Buenas noches. Vas a tener un día más de trabajo. Postergaron el partido frente a Tigre para el día jueves. No sé si eso le viene bien. Y por otro lado, si después de ese partido frente a Tigre, vas a seguir al frente del equipo. ¿Te comunicó algo Cristian? ¿Te comunicó algo la Secretaría de Tigre? ¿Te comunicó algo la dirigencia del club? Sí, es verdad que tenemos un día más. Nos viene bien para seguir corrigiendo sobre los errores. Tratando de mejorar al equipo, que es lo que queremos todos. Yo trabajo para, o trabajamos mejor dicho, para crear un buen equipo competitivo. Y lo debo. Estuvimos a la altura los dos partidos. Tuvimos la desgracia de cometer errores puntuales que nos llevaron a la derrota. Seguiremos trabajando sobre esos errores. Y veremos si podemos salir de este mal momento. Porque yo creo que cuando nosotros nos sigamos a un resultado positivo, el equipo se va a empezar a soltar y va a empezar a jugar bien. Y con respecto a la segunda pregunta, solo me piden el día a día de seguir enfocado en los partidos que ellos me van diciendo que voy a estar. Oye, ya saben, yo, está más que claro que yo soy el entrenador de la reserva. Y hasta hace dos semanas estaba entrenando la reserva. Y lo tengo más que claro yo. Yo ahora estoy dándole una mano al club porque me necesita. Y si me tengo que quedar hasta el final, me voy a quedar hasta el final. Y la voy a pelear. No es la primera vez que lo hago en Vélez. Lo hice varias veces. Lo hice como jugador. He pasado un momento como jugador peores que esto porque he perdido ocho o nueve partidos seguidos. y sé que es una responsabilidad enorme la que llevo en este momento. Y yo soy el primero que estoy dolorido, pero a la vez estoy fortalecido y sé que voy a salir en este momento. Porque estoy convencido y porque estoy convencido de que los jugadores quieren salir de este momento. Es verdad que estamos ante una negativa y en un lugar en el cual nos estamos acostumbrados. Pero confío en que ellos lo van a sacar de nuevo. Gracias. Gracias Marcelo.